El concejal opositor Marvin Martínez dio a conocer que alrededor de 10 millones de Córdobas invierte la comuna capitalina en revestimiento de causas en puntos críticos, quien enfatizó que en estos lugares la población continúa votando basura. En todas las temporadas lluviosas vemos que Managua se inunda, por esta razón nosotros desde el Consejo Municipal, desde los concejales de oposición, estamos pendientes de todas esas obras que vayan en beneficio de la población. Estos puntos críticos van casi en incompatibilidad con las obras de progreso versus la cultura del ciudadano, porque en estos puntos críticos los ciudadanos botan la basura en cualquier lado, tiran la basura y eso impide y se aprovechan las inundaciones por eso, porque la población de Managua no tiene esa cultura y a pesar que se inviertan más de 10 millones de Córdobas en revestimientos de causas, kilómetros de causas revestidos, de nada sirve si la población sigue tirando la basura y no la deposita en su lugar. Nosotros aplaudimos estas obras de progreso que benefician a los Managuas, pero lamentablemente una parte de los Managuas no tiene la cultura de depositar la basura en su lugar y la tira en cualquier lugar. Martínez expresó que aunque hay multas para las personas que boten basura, estas no son aplicadas por las autoridades. La alcaldía de Managua tiene multa, lo que no hemos visto es implementarla a estas personas que tiran la basura en cualquier lugar. Imagínate que en un promedio de la operación en este semestre se invirtieron más de 52 millones de Córdobas en residuos y resulta que hubiese sido este recurso invertido en concientización ciudadana primero y luego en la aplicación de las multas. La aplicación de las multas no la vemos en ninguna parte. Creemos que ahí es donde la alcaldía tiene una oportunidad para educar a la población y luego si no toman en cuenta estas recomendaciones, obviamente aplicar la ley. Yo creo que aplicando la ley podríamos mejorar esa cultura de tirar la basura en cualquier parte. Noticias 12, Darlen Tellez.